Vemos de tema, se tiene previsto que este domingo dos mil policías garantizarán la seguridad de la jornada de elecciones en los 224 puestos de votación en Medellín. Tres puestos de mando unificado, el helicóptero Alconi y más de tres mil cámaras serán algunos de los dispositivos de seguridad policial que acompañarán las elecciones presidenciales el domingo. De acuerdo a los resultados que se den para estos comicios electorales, podría ser una posibilidad que se tiene. Igual la Policía Nacional, pues estamos allí atentos con más de dos mil hombres y mujeres para atender alguna de estas situaciones de desorden en el caso que se llegase a dar. Otras alertas están dirigidas hacia las protestas, el orden público y verificación del cumplimiento de la ley seca. Sería apresurado nombrar el número determinado de grupos que puedan estar detrás de esta intención, pero pues allí la policía está trabajando desde el punto de vista, digamos, de policía judicial. Se adelantan las investigaciones desde policía judicial para quienes presuntamente han participado en hechos de vandalismo en las diferentes manifestaciones.